¿Qué es la Paramonga Más Limpia? de vecinos de Paramonga y lo que hemos hecho es seguir un recorrido previamente establecido recogiendo los residuos sólidos aprovechables y no aprovechables que hemos encontrado en el camino. Esta actividad tiene como objetivo generar ejemplo en toda nuestra comunidad para tener un manejo responsable de los residuos sólidos. Nosotros queremos tener una ciudad limpia, ordenada, bonita, donde nos sintamos orgullosos de vivir. Y creo que este tipo de jornadas sirven como ejemplo para que la comunidad se entusiaspe. Siempre decimos nosotros, el tema no es quien limpia, el tema es quien ensucia. Entonces se trata de no ensuciar. Pero con la colaboración de todas estas personas que les he mencionado, hoy día hemos llevado a cabo la jornada y esta jornada tiene como objetivo sensibilizar a toda la comunidad de Paramonga que quiera tener una ciudad limpia, que quiera vivir en una ciudad bonita, que quiera vivir en una ciudad ordenada y que se sume a nuestra campaña permanentemente. Sí, bueno, en primer lugar agradecer a todos los voluntarios que han participado hoy día y a todos los colaboradores que no son voluntarios que también se han sumado a esta campaña y a todos los vecinos que han sido parte. Y animar al resto de colaboradores y de vecinos que también se sumen a la campaña para dar ejemplo y para sensibilizar a toda nuestra comunidad de lo importante que es tener una ciudad limpia y ordenada. Si todos contribuimos, podemos lograrlo. La Junta Vecinal, organización, experimento en toda actividad siempre presente. De modo que aquí hemos venido y hemos hecho un recorrido ante la población. Hemos encontrado algunos residuos sólidos y estamos dejando acá en el Hospital Santa Rosa. Bueno, sí hemos participado regular gente y si así fuera, toda vez que haya ocasión para poder mantener limpio, ordenado las calles y cuidar el medio ambiente. Mi nombre es Roselia Aguilo Reina y vengo del Asentamiento Humano de la Mercedes. Soy promotora de salud. Bueno, el trabajo en equipo, siempre me ha gustado trabajar en equipo. He traído por acá a mi vecina, he traído a mi hija, mis nietos que sí, también ya están acostumbrados a reciclar porque hace tiempo nosotros con la empresa tenemos siempre charlas, campañas de residuos sólidos y hemos aprendido ya a mantener limpio nuestra zona, ¿no? Como es la Mercedes, usted va a encontrar limpio, a pesar de que es cerro, por ahí no pasa esto, baja policía del municipio, no pasa el reciclador, no todo esto, pero nosotros esto tenemos limpio. Usted va a encontrar limpio, aunque no pasan los barridores por ahí. Muy buenas noches, querido pueblo de Paramonca. La verdad que soy muy agradecida con la empresa AIXA que ha tomado esa decisión de poder ayudar al planeta, ¿cómo? Haciendo los reciclajes e invitando a toda la población. Así mismo, yo quisiera invitar a un futuro que todos los jóvenes de nuestro distrito fomentemos esta disciplina que es muy importante para el planeta y también para nuestra comunidad, para que así atreguemos el turismo dentro de nuestro distrito. Muchas gracias. Le habla la Miss Turismo Paramonga, Ana Mesa Mejía. Música Música